Bien, chicos, nuevamente les presento el sílabus del primer bimestre con los temas que venimos trabajando en la plataforma Cubicol. Hey, buenos días, chicos, nuevamente con ustedes la misma Arixa con el curso de comunicación. Hoy día vamos a hablar el tema del lenguaje y sus niveles de ilusión. El lenguaje. Cuando nosotros nos comunicamos, hablamos de diferentes modos, ¿verdad, chicos? En la calle, en la casa, en el aula, con nosotros, con nuestros amigos, con los mayores. A estas diferentes formas de hablar se llaman niveles de lenguaje. Vamos a conocer estos niveles. Primero tenemos el nivel culto. Es el que utiliza a las personas cultas e instruidas, ya que tienen riqueza de vocabulario. Ejemplo, las obras de inversión para el gobierno de este año serán planteadas. Bien, acá tenemos ahora el nivel vulgar. Es el que utilizan las personas de poca cultura. Algunas veces se utilizan palabras groseras. Mayormente lo encontramos cuando nosotros salimos a la calle, ¿verdad? Por ejemplo, ya puetombo, no robé nada. Digamos, el nivel popular es el que utilizamos en nuestras relaciones diarias. Presenta un vocabulario adecuado. Ejemplo, creo que debemos ser más flexibles con el castigo impuesto. Nivel coloquial. Lo utilizamos comúnmente con nuestros familiares y amigos. Ejemplo, que adoro mi hermoso hijito. Bien, chicos, vamos a trabajar la actividad en clase. Trabajamos el cuaderno de actividades páginas 43 y 44. Nos preparamos para trabajar nuestro cuaderno en la siguiente diapositiva. Bien, chicos, empecemos a trabajar el nivel básico. Tenemos un ejemplo para poder trabajar las demás actividades. Dice, identifica qué nivel de lenguaje encontramos en cada una de las situaciones. A ver, tenemos ahí. Vamos a pasear por el parque en este día soleado. A ver, resolución. Se presenta el nivel popular, ya que utilizamos frases sencillas de un vocabulario común, pero correcto, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, este ejemplo pertenece al nivel popular, ¿no? Porque día a día nosotros lo hablamos con los demás. En la número dos dice, según la Real Academia Española, el significado de orate es, a ver, ¿qué nivel es? A ver, chicos, analicen, ¿cuál es ese nivel de uso del lenguaje? ¿Será un nivel culto, un nivel vulgar, un nivel popular, un nivel coloquial? Ah, muy bien, chicos, nivel culto, ¿verdad? Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a leer. Jefe, yo no fui. Estas tabas son mías. No las robé. A ver, ¿a qué nivel pertenece? ¿Qué nivel? Ah, muy bien. Y el nivel vulgar, ¿verdad? Muy bien. Recuerda que estamos trabajando los niveles de uso del lenguaje, ¿cierto? Muy bien, coloquen nivel vulgar. Pasamos al siguiente, la número cuatro. En el número cuatro dice, ¿dónde andabas? Estuve buscando toda la tarde. A ver, muy bien, nivel popular, ¿no? Muy bien, chicos. Pasemos a la número cinco. A ver, ¿qué dice la número cinco? Mi niño lindo, mi corazoncito, mi rey, te adoro. Ah, muy bien. Pertenece al nivel coloquial, ¿verdad? Muy bien, chicos. Para poder reconocer estos niveles, tenemos que saber la teoría, ¿de acuerdo? Muy bien, pasemos al nivel intermedio, al número seis. A ver, ¿qué dice? Son las formas de expresarse según la circunstancia. A ver, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, de los niveles de la comunicación, ¿verdad? Marquemos la alternativa A. Pasemos a la siguiente diapositiva para seguir trabajando. Bien, chicos, empecemos la número siete. Dice, en barrio, ¿tendrás cambio de cinco lupas? Se exprese el lenguaje. A ver, chicos. Muy bien, el vulgar, ¿verdad? Marquen la alternativa D. Pasemos a la número ocho. En gracias a su trabajo pulcro, hemos ganado la competencia. Se expresa el lenguaje. A ver, ¿qué lenguaje? El lenguaje culto. Muy bien. Pasemos a la número nueve. Es el nivel de lenguaje utilizado por las personas de poca educación. A ver, fácil de reconocer, ¿verdad? Muy bien, es el nivel vulgar, ¿cierto? Pasemos a la número diez. Es un ejemplo del lenguaje culto. A ver, ¿cuál de ellos es un ejemplo del lenguaje culto? Analiza. ¿Listo? Lee cada uno de ellos y analiza. A ver, lenguaje culto. A ver. Muy bien. Somos líderes en la producción, ¿no? Muy bien, marcamos la A. Bien, chicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos. Empecemos a trabajar el reto angelino. ¿Qué dice? La número once. Dice, identifica qué nivel de la lengua encontramos en la siguiente situación. Mi causa no me quiso prestar dinero. No podré ir al tono. A ver, ¿qué dice la resolución? Se ha empleado el nivel vulgar propio de las personas de poca educación, ¿verdad? Ya que utilizan un lenguaje que no es apropiado. Luego dice, escribe tres ejemplos por cada nivel de la lengua. Vamos a escribir un solo ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a escribir un nivel culto. A ver, ¿qué podemos decir? A ver, muy bien. El escritor Vargas Llosa realiza una conferencia de prensa. Muy bien. Escriban. Un nivel popular. A ver, algo que hablamos a diario, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo. Muy bien. A ver, ¿qué les parece? La plana docente tendrá una capacitación. Bien. Pasamos ahora al nivel coloquial. Muy bien. A ese nivel, ¿no? En que, bueno, el aula es familiar. Lo utilizamos comúnmente con nuestros familiares, ¿no? ¿Sí? Muy bien. A ver. Piense, ¿en qué colocamos? Ah, muy bien. A ver, ¿qué les parece? Te quiero, mi pequeño tesoro. Te quiero, coma. Mi pequeño tesoro. Muy bien. Pasamos al nivel vulgar. A ver. Chicos, vamos, piensen. ¿Qué escucharon por ahí ustedes? ¿Qué escucharon por la calle? Ah, muy bien. Por ahí viniendo, ¿no? En la calle, pues. Buenos días, chochera. ¿No? Lo más natural del mundo, lo dicen. Pasamos a la número 16. El de 16, lo tenemos en la siguiente diapositiva para poder trabajarlo. Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, empecemos. 16, es un ejemplo de lenguaje vulgar. A ver, tienen que leer cada una de ellas, analizar y darme la respuesta. A ver, ¿qué dicen? Muy bien. La alternativa B, a ver, ¿qué dice? Causa. Te quedaste jato en la clase. Muy bien. Marquen la B. 17, en cómo está la personita que más quiero en este mundo. Se expresa el lenguaje coloquial. Muy bien. Marquen la E. Pasemos a la número 18. En, ¿puedes ayudarme con mi tarea? Se expresa el lenguaje. A ver, vamos. Lea. Discriminen. Analicen. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien. Popular, ¿verdad? A diario lo hablamos. 19, ¿qué dice? En chochera, el tombo quiere hablar contigo. Se expresa el lenguaje. Muy bien. El lenguaje vulgar. Número 20 dice, la palabra veodo y borracho corresponden respectivamente a los niveles de la lengua. A ver, ahí tenemos dos niveles. Veodo es un nivel y borracho es otro nivel. A ver, ¿cuál será? Lean, discriminen, analicen. Muy bien. La alternativa A, muy bien. Pertenece al nivel de culto y popular, ¿verdad? Culto, el veodo y popular que siempre lo hablamos borracho, ¿cierto? Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí hemos reforzado nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Titulado, el lenguaje y sus usos o usos de los niveles del lenguaje. Es que el lenguaje todos no lo usamos, no lo utilizamos, no lo hablamos de la misma forma. Tenemos niveles, ¿no? El nivel culto, el nivel vulgar, el nivel popular y el nivel coloquial. Muy bien, chiquitos, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, terminamos la clase de hoy día con una pequeña tareita. Desarrolla la práctica, luego reenvíalo por el mismo medio, por actividades, ¿sí? Por ese mismo medio lo vas a reenviar. Muy bien, chicos, me despido de ustedes. Hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.